todos a lo largo del tiempo hemos esperado que realmente se dé un salto de los juegos de pc o los juegos de consola directamente a otra mini consola portable realmente no se había podido ver y de esta manera ha salido una consola que supera todos los aspectos que estábamos esperando esta consola está siendo promocionada por la página de steam realmente esta página de steam está auspiciada por la marca bulb que en este caso nos ha traído creo hasta el momento la mejor consola y el mayor aporte mucha gente le ha dado críticas y hate porque la consola se parece mucho a la consola switch a lo que realmente mucha gente se está quejando por ese lado pero si lo vimos por el lado de tener ya todo tu catálogo de pc en tu misma consola es algo totalmente revolucionario realmente llevarlo desde la pc directamente a una consola es totalmente abrumador y más que nada en modelo portales realmente este se ha visto que samdec es una idea revolucionaria ya que durante muchos años hemos esperado este gran bringo de las consolas realmente también de pc hacia una consola portable podemos ver mucho acerca de ello y lo mejor es que pese a tratarse de ser unas un anuncio sorpresa el proyecto también de una advertencia de que en 2021 ya va a estar lista para poder sacarla a la venta bale también ha puesto prácticamente todas las cartas y ha dicho qué es lo que va a pasar con esta consola y realmente tiene muchas cosas muy interesantes realmente veo ha hecho una manipulación de hardware ya que y eso no es de ahorita si no estoy ya viene de mucho tiempo atrás como lo vimos con las stem machines y que es cuestión de periféricos tenemos desde las gafas de realidad virtual el steam controller el steam link entre otros tipos de detalles que realmente han ido convirtiéndose en hardware que realmente ha sido ya necesario para ciertas cosas realmente esta consola lo tiene bien logrado y ha acumulado todo el conocimiento de la comunidad bell ya que durante ese año los juegos desde luego también estaban en una comunidad un poquito más tranquila pero que ahora con esta consola pues podemos tener muchos detalles ahora hablemos de los detalles principales de esta steam deck realmente el cambio está algo totalmente justificado está con la psv te estamos hablando de un sistema portable con una pantalla táctil de 7 pulgadas que va a tener una definición de 1280 por 800 píxeles o sea muy buena resolución con disposición asimétrica de sticks pero que gracias a su propia estación de conexión dock podemos conectar la vía hdmi 2.0 a una pantalla esto es por lo que mucha gente se está quejando y está diciendo que es una copia del nintendo switch ya que está utilizando la metodología a ver si no vemos demandas después por parte de nintendo por haber asimilado por haber copiado este tipo de detalles realmente el doc steam se venderá por separado no vendrá con la consola aunque la de abrirá puertos muchos muchos juegos de sobremesa realmente la podrás conectar a un arcade stick o diversos detalles bueno qué clases y qué calidad de experiencia vamos a poder esperar pues bueno por este detalle pues vamos a tener un apu personalizado para la ocasión y optimizada para juegos portables más concretamente un amd con una cpu sen 2.6 sobre 8 t 2.4 sobre 3.5 gigahertz y una cpu de 8 rdna 12 us de 1.6 gigahertz es cuestión en cuestión de memoria ram vamos a tener los 16 gigas lp ddr5 a lo que hay que sumar unas tres ediciones en formatos ssd así como las consolas de nuevo generación para la gestión totalmente rápida dicho de otro modo podemos jugar control de meternal fifa sobre como nunca se había hecho una portables realmente esto al parecer superará la misma vita de son incluso podemos jugar contra strike y la limitación de almacenamiento miento si llegas a una barrera siempre vamos a poder expandirlo por medio de una micro s de esta no va a tener los mismos detalles de nintendo que a fuerzas tendrás que comprar con ellos los dispositivos y qué pasa con la parte de la experiencia del juego pues bueno vamos a tener una pantalla de 7 pulgadas que aparte de todo esto va a ser táctil con laminación óptica y apostaremos por el modelo de 512 gigabytes además el cristal será anti reflejante otro de los detalles para cuando alinece en el suelo en la calle lo cual agilizará muchos trámites en diversos juegos durante con lo anterior el steam va incorporar un sistema de giroscopio y mug de seis ejes y con un sistema de vibración háptica en hd estrechando más y mejor las comparaciones con la consola de nintendo y sus joycons realmente esta consola no dejará de igualarse a la consola básicamente de nintendo y lo menos importante es que el software se vuelva se basa en el sistema operativo stream 3.0 basado en arch una nueva versión de stream host que preservará y trasladará la práctica totalidad a la consola también tendremos una cosa que se llama chat de steam la cual será accesible con un botón de acceso directo la tienda lógicamente va a tener prestaciones de la misma tienda de steam además tendremos la comunidad por la parte de bail el sistema de guardado en la nube perfecto para continuar partida la reproducción remota lo que podemos transmitir o estremear nuestros juegos desde la pc a nuestra consola incluso si no estamos en casa una solución algo interesante y por último y por no menos importante vamos a tener el sistema de notificaciones perfecto para recibir mensajes hemos obtenido un logro sin tener que servir del juego entre otras opciones como en playstation dicho que esto va a ser algo muy muy interesante que a final de cuentas pues va a ser muy importante el detalle por ahí había visto que el precio va a rondar los 422 euros realmente no sea así es cierto porque no se ha delimitado el costo todavía no lo he visto totalmente plasmado pero pues bueno es algo que vamos a ver en las semanas y vamos a poder corroborar y la consola se ve súper cómoda y súper amigable que te parece esto comparte la noticia vamos a puedes compartir el vídeo y vamos a siempre traigo más cosas de anime videojuegos y lo demás estás en turno de mention de TKM Pro un saludo hasta donde estés